como te llamas como te llamas que andas haciendo matías hay en la torre ay son de aquí de simol yo pensé que ustedes eran gringos son mexicanos agarra uno falleció él en el río que iba para allá y se ahogaría aquí qué tristeza cuatro meses de casado y se fue a buscar el sueño americano no pues claro uno va para allá yo también fui para estados unidos me fui para allá de chico me fui como todos a buscar el sueño americano como te llamas como te llamas que andas haciendo matías son de aquí de simol híjole como le haré es que traigo un juguete pero no ya nomás traigo uno a ver ahorita regreso soy amigo de ángel ángel me conoce de las simoleras vine a grabar aquí ah buenas es que quería darles un regalo pero no más traigo un juguete quería ver si encontraba más a ver espérenme es que traigo aquí un carrito traigo aquí espérenme vine aquí a grabar este las tres simoleras no sé ustedes no me conocen pero saben qué hice ah bueno estuve grabando este aquí todo el pueblo no es que vi a los niños y me causaron ternura deja ver si encuentro otro regalo espérenme espérate Jackson ay es que los juguetes quedaron hasta allá atrás porque traigo espérate quieren una sí a ver rompe o ábrele de ahí arriba tú naciste en eeuu de dónde eres de aquí de aquí de Simol de Simol pensé que había nacido en eeuu porque dijo oh my god y los niños gringos así dicen quién te enseñó eso siempre lo dice siempre lo dice siempre lo dice es que los niños gringos así dicen oh my god también también nos dice así así los dos verdad yo pensé que ustedes eran gringos no verdad que no somos son mexicanos agarra uno ve ve la tele y dicen oh my god y por eso sabe ahí sácalo de aquí aquí lo abrí oh my god bueno ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? gracias gracias a ustedes cuídense mucho ángel me conoce el de las tres Simoleras y también la mamá Lupe la que hace los tapetes y el señor que hace el posh un señor don don Augusto él me conoce Luis García son hermanos ellos son hermanos los niños es que también él se llama Gonzalo García ah Gonzalo García ah ya pues cuídense mucho y suerte igualmente no es que ya acabo de desayunar ahorita muchas gracias por su ofrecimiento a ver Jackson vámonos buenos días ¿quiénes son ustedes muchachas? somos familiares de ¿qué venden? estamos pidiendo para un familiar que se fue a los Estados Unidos y falleció es de aquí de Simol y estamos pidiendo para traerlo aquí ¿en dónde está él? bueno, ¿dónde falleció? pues yo creo que ahorita está de al otro en el río en el río pero supuestamente ya tienen el consulado pues hasta aquí ah, ahí quieren repatriar su cuerpo sí falleció él en el río iba para allá sí y se ahogaría y de quién era familia y él tenía familia ¿cuánto? cuatro meses ¿de casado? ¿y quién es su esposa de él? él se llama Galilea ¿y ella dónde está? pues sí porque está chocando los papeles para poderlo ¿aquí en Simol? sí ah, qué tristeza cuatro meses de casado en octubre eso sí y se fue a buscar el sueño americano sí debería darle una de mejor pida a su esposa tal vez no, pues claro uno va para allá yo también fui para Estados Unidos me fui para allá de chico me fui como todos a buscar el sueño americano sí ¿y dónde está la señora? ¿no está aquí? no a ver dónde está arreglando papeles ¿en Comitán? sí sus papás están en casa sus papás de los nietos están uno de los dos debe de estar ¿y dónde vive? del barrio de Santa Cecilia ¿lejos? sí ¿y ustedes andan juntando el dinerito? sí ¿y cuánto llevan ahorita? no sabemos ya sellan pero ¿cómo cuánto llevarán? digamos ¿cuánto necesitan? nosotros llevaremos como unos 200 pesos porque cuando uno recolecta la gente da monedas o cositas muy básicas sí ¿y ese dinero se lo van a dar a la señora? sí para los trámites para papeles sí gastos somos varias personas otro grupo se fue de aquel lado sí yo soy de este ¿así como el mío? ¿sí? ¿así? ¿así como el cariño? sí es que no he encontrado mi cartera pero le voy a dar a ver se lo voy a dar a usted uno dos tres cuatro cinco seis esos tres mil pesos a mí me los dio alguien en Tuxla Gutiérrez unos niños que se llama el niño Kevin y la niña estrella y me fueron a buscar y me dieron tres mil pesos y me dijeron si en tu camino ves a alguien que necesite dáselo una persona mayor un enfermo y yo quisiera que se los dieran a la señora dígale aquí alguien le dio estos tres mil pesos para lo que pueda ayudarle o a los papás o ustedes entreguenlo y ese dinero me pidieron que yo lo entregara en el camino por eso se los dejo para que los niños y documento el video para que ellos vean que lo entregué a alguien y se quedó el dinero aquí en Simol y me dio gusto fíjense que me detuve porque les di unas pelotas a ellos y no si no ni los conozco no pues la verdad no pero de todas maneras muchísimas gracias a nombre de la familia que la verdad ahorita sí nos necesitan con lo mucho o poco que nos puede apoyar la gente es muy bienvenido el apoyo para ellos más que nada y además fíjense que les felicito porque en estas pérdidas el pueblo se ayuda y saben que hoy lo hacen por una persona y el día de mañana uno tristemente vamos a ocupar lo mismo y me da mucha tristeza porque yo fui a Estados Unidos y regresé con bien pero muchos van y nunca regresan o es triste la tragedia pero bueno ¿cómo se llamaba el muchacho? Adriovano ¿y qué edad tenía? 22 años y la señora también muy joven sí 22 años y 6 meses tenían de casados entonces más o menos 4 meses en octubre se casaron bueno las dejo que sigan con su colecta y ese dinero tómenlo como una casualidad bonita que me paré aquí si no yo creo que no las veo sí yo lo mando a este lugar sí porque yo ya me iba por allá pero me perdí tuve que haberme salido para allá estaba en la casa ¿saben de quién? este muchacho era es cuando se casó y está su esposa y su hermana pero es un muchachito sí está bien chiquillo pues fíjense que es una bonita casualidad porque yo en vez de salir el aparato me mandó para allá pero yo me di la vuelta así ¿saben dónde estaba? en la casa de Víctor el hermano de Ángel de las tres simoleras y yo tenía que irme para allá pero me vine y ya me iba a dar la vuelta por ahí pero me di la vuelta un poco más acá y cuando vi a un señor que se llama Javier que iba con unos por allá aquella casa amarilla con un caballo unos señores que es esposo de Lucía y entonces yo te dije bueno me voy a dar la vuelta por acá pero ya me iba a dar la vuelta también ahí y miren las encontré así que bueno fue una bonita casualidad cuídense mucho que les vaya bien ay Jackson